Esta vez en Quemar un Patrullero una de las personas con más historia en la grabación de discos y de discos clásicos en la Argentina Álvaro Villagra Bueno, recién te decía hace más o menos 30 años que escucho tu nombre pero no nos conocíamos personalmente Creo que no Yo creo que tampoco, tal vez alguna vez nos cruzamos en algún lugar, pero bueno, sí conozco a Gonza, que es tu hermano Gonza Villagra, lo conocí en la época de Natas y desde entonces esporádicamente estamos en contacto y bueno, ya le pedí tu número, así que gracias por venir Gracias por la invitación En tu foto de perfil de Whatsapp, tenés una foto con Charlie ¿En qué momento? Cuando grabó el último disco, vino el estudiante a hacer algunas cosas y ahí me saqué la foto Bueno, tenemos que recordar que Charlie está vivo ¿Eso fue? ¿Hacé? Y cuando grabó ¿Cómo se llama el último disco? Estaba tratando de pensar lo mismo Sí Para que lo voy a googlear Pero bueno Cuando grabó el último disco No sé, hará como 5 años, ¿no? Supongo Ya te digo Me olvidé el nombre Para random, ¿es? Random, exactamente Sí Sí, sí Llegó en una ambulancia ¿Llegó en una ambulancia? Yo lo bajé a UPA de la ambulancia Ya estaba Lo que pasa es que se había quebrado la cadera Vivía en el Faína Se había quebrado la cadera Estuvo 3 meses con la cadera quebrada Y no fue al hospital Una cosa típica de músico Y bueno, finalmente lo convencieron que vaya al hospital Y lo internaron a una clínica A ver si se podía recuperar Bueno, recuperar de eso, obviamente Lo lograron operar O no sé Se había quebrado la cadera Entonces no podía caminar Obviamente voy a decir una obviedad Pero la historia de Charlie es tan curiosa ¿No? Habiendo estado bajo el ojo del público Durante toda su vida, básicamente Pero creo que durante muchos años Se sabía en qué andaba Dónde estaba y qué hacía Ahora es medio como una especie de Prince O de Michael Jackson De esos personajes sobre los que Todo es leyenda Todo es conjetura Nada se sabe Yo no tengo contacto con él, la verdad Pero bueno, por lo que me imagino O sea Se puso grande Y ahora a todos les cuesta mucho más Esto de haberse quebrado la cadera grande Y no poder caminar Y estar no sé cuánto tiempo en silla de ruedas No es gratis Entonces Toda esa recuperación Bueno, desde que estuvo Viviéndolo de palito, etc Hasta ahora Fue siempre como un intento De curarse, digamos Y para mí sigue lo mismo Mira, te menciono esto porque Justo ayer grabé con Mariano Martínez De Ataque Que lo conoces Y a propósito de lo que se suele decir Entonces él en un momento Hizo referencia A lo que se suele decir Sobre él Y sobre Ataque En estos últimos tiempos Desde que la banda dejó de funcionar Y como a veces uno Lo que lee Lo que escucha Lo toma En el caso de Charlie Hay como versiones Se lo dio por muerto Ya varias veces Y está El grupo de gente Que supuestamente Lo cuida Para algunos Para otros lo tiene secuestrado Para otros está Que no puede hacer nada Para otros está tan lúcido Como siempre Digo, realmente No sabemos nada Yo creo que son Son todas las cosas Del mismo tiempo Debe estar un poco secuestrado Debe tener grandes momentos De lucidez Otros de no Para mí Debe coexistir todo eso Junto con Charlie Seguramente Aparte de haber sido así Toda su vida Además de que Bueno Me lo explico Tal vez por tu tamaño ¿Por qué vos lo llevaste A UPA De la ambulancia? No, no Porque no lo podían bajar Porque estaba en silla de ruedas Y él estaba sentado En una No era ambulancia Era como una Una camioneta Que veía de la clínica Y entonces Bueno Había que Estaban luchando Para bajarlo Y yo lo agarré Y lo bajé Lo agarré a UPA Nunca en mi vida Pensé Que lo iba a cargar A UPA Aparte Un metro noventa y pico O un metro noventa No sé Pero bueno Lo bajé Lo bajé De la ambulancia Y lo senté Y después Cuando se fue Lo volví a subir ¿Y pesaba? No pesaba nada 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 Me sorprendió eso Pero Bueno Nada Pasamos un día Increíble No logramos hacer nada Pero sí Pasaron un día ¿Cuál era la idea Que él llevaba al menos? No, no Él tenía que seguir Grabando cosas Y entonces vino A pasar un día entero En el estudio Y le armamos Todo lo que quisiera hacer Le pusimos el piano Teclados Micrófono para cantar Bueno Me sorprendió Cómo manejaba Tenía todo dentro Un iPad Pero el iPad Es un descontrol O sea Es una cosa Que solamente él entiende Y cómo manejaba La velocidad Que manejaba el iPad Y por ejemplo Grababa la voz Con el microfonito Del Del iPhone Digamos Acá Y con eso Grababa la voz Y se escuchaba Por los auriculares Y en los auriculares Él escuchaba Se ponía un pitch Y se escuchaba Como la voz Muy agudita O sea Él tenía ese retorno Y tocaba con un teclado Así mínimo Que medía 30 centímetros Y con eso Tocaba todo Yo mirá Dicía Esto no puede estar pasando Era increíble Lo que pasa Que él agarraba Y hacía todas Sus maquetas Ahí adentro Y después hacía una mezcla Que era cualquier cosa Y borraba todo ¿Entendés? Borraba las pistas Borraba el original Entonces solo quedaba Esa maqueta Que era cualquier cosa Y bueno Entonces Todo lo que se hizo ahí Fue tratar de reconstruir Pedacito por pedacito Y hacer que no borre más Las cosas del iPad Y bajarlas Le damos a un Pro Tools Y bueno Toda esa reconstrucción La fui haciendo En muchos estudios Estuvo mucho En los estudios De los chicos de Turf De Rispico Y de El Tano Que tienen un estudio Por acá Creo Cerca No Cerca de New York City Va a decir Pero ahí ¿Dónde era New York City? En Álvarez Thomas Y El Cano Por ahí Exactamente Por ahí era el estudio Para mí sigue siendo La City La City ¿No se llama más así? No tengo idea No voy a ser bastante Yo vivo cerca Paso muy seguido Y por la sensación Que me da He leído Que suele tener Eventos Swinger Pero más que nada Me parece que van a Van a bailar Veteranos y veteranas Gente de De 50 para arriba Y bueno Yo podría ir Entonces Yo también Siempre paso Era un lugar espectacular Cuando éramos chicos Pero bueno Era toda una estrategia Poder entrar Porque nada Había alguien En la puerta Que te decía Si pasas O no pasas De la nada Entonces Hacías la cola De nuevo Y te ponías Un suéter Y ahí pasabas Bueno Yo tengo 54 Yo tengo 58 Bueno Hemos atravesado Toda aquella etapa En la que Si tenías pelo largo No podías entrar A un boliche O tenías que tener zapatos O camisa Sí O era aleatorio O era aleatorio No se sabía Como Que podía pasar He ido alguna vez Y tengo un recuerdo Que me quedó De esas anécdotas Para contar Que lo más importante No fue como entré Sino como salí Era una fiesta De fin de año Viste que muchas veces Los colegios Organizan fiestas De fin de año Muchas veces Para juntar guita Para irse de viaje De egresados Era una fiesta De un colegio Fui con unos amigos Y Algo que nunca Yo era adolescente Y Me sentí incapaz De hablarle A alguna chica Pero algún cruce De miradas Y algo pasó Y un pibe Viene Y no sé Que pasó Que entendió Que me apuró Yo lo vi chiquitito Yo no me peleo Nunca en la vida De hecho creo que Es la última vez En mi vida Que me peleé Y me entré a pelear Y resulta que era Uno de los del colegio Y enseguida Me saltaron 14 encima Y bueno Me pegaron Me sacudieron No pasó demasiado Pero al toque Se ve que dijeron Como eran los que Organizaban la fiesta Sáquenlo Y viene un gigante Que era un gigante Muy conocido De los patobicas De la cita Y me agarró De los dos brazos Atrás Y me cruzó Por toda la pista Y me echaron De la calle Esa fue mi aventura Che Volviendo Volviendo a Charlie Te pregunté Lo de la foto Porque digo Capaz que No Pero debe haber Una razón Para la que vos elijas Tener esa foto Porque vos estuviste Con montones de músicos Podrás poner una foto Con Iorio Una foto con Chiso Una foto con No, no Tuve una foto con Iorio Hasta hace unos días Y o sea Siempre tengo Una foto con Papo Una foto con Charlie Y una foto con Iorio Y va rotando Va rotando Va rotando O no sé Por ahí Por ahí pongo una con Ciro Pero La voy rotando Casi siempre tengo Una con Papo Que la tengo en todos lados De cuando grabamos Último disco Buscando un amor Y después Bueno Tengo esa foto con Charlie Que es increíble para mí Porque es mi artista Favorito del argentino Tengo un video 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 Tengo un video